Pero se les dio la mirada Que le va a pinturar A la cintura Que le va a pinturar A la cintura Que le va a pinturar 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 Oye, bueno Oye, bueno Te llaman a Romina que se va a placer Oye, Romina Tírate un pasito Oye, Romina Tírate un pasito Que lo que hice es cambiar Tira tu pasito, Romina Oye, Romina Tira tu pasito Te quiero tirar tu pasito, Romina Te quiero tirar tu pasito Oye, Romina Tira tu pasito 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 Gracias.